Durante el nuevo lanzamiento del iPhone 12 Pro Max, muchas personas aprovecharon la oportunidad para vender copias y réplicas falsas. Algo que por supuesto me tenía que pasar a mí y he decidido comentarlo. Así que sin más, dentro estafa. Y antes no se me dio capacidad, antes que nadie. Hoy me habían dicho que el nuevo no tenía cargador ni nada. Y es que tiene cuatro cámaras, ¿no? Así es. Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. En el video de hoy estamos en la búsqueda del nuevo iPhone 12 Pro Max. No es el 12 que ya salió hace unas semanas en el mercado, sino que es el más grandote que, de hecho, cuando estoy grabando este video, aún no ha salido en el mercado. Hice unas historias por Instagram diciendo que si alguien sabía dónde conseguirlo. Y varios avispados me dijeron, Dominguero, yo te lo puedo conseguir. Obviamente yo estoy seguro de que es muy complicado de encontrar un iPhone 12 Pro Max antes de que salga al mercado, porque obviamente no lo tiene. Así que quédense hasta el final del video para averiguar cómo es posible. Y de hecho me lo han ofrecido por 3.500 pesos, así que obviamente yo creo que nos van a intentar estafar. De hecho estamos aquí con el logo fake de Apple, así que si me lo permiten, yo me voy de shopping a ver qué nos ofrece el mercado mexicano en cuanto a iPhones fakes, iPhones réplicas. Y vamos a ver si realmente merece la pena o si encontramos uno original. Si encontramos uno original, pues mucho que mejor, ¿no? Así que, amigos míos, que empiece la búsqueda del nuevo iPhone antes de la fecha de lanzamiento. Dentro, acción. El primer paso va a ser, obviamente, hacer una investigación de mercado. Vamos a ver qué iPhones hay en el mercado. Recuerden de que este video se está publicando el día del lanzamiento, pero obviamente yo cuando lo estoy buscando no hay ninguno en el mercado. Así que vamos a ir a la plataforma más sencilla que es Facebook, a ver qué nos encontramos. Así que vamos a poner iPhone 12 Pro Max y estos son los resultados. Como podéis observar, tenemos desde 10.000 pesos hasta 123.000 pesos, 20.000 pesos, 22.000 pesos. Y a esto nos está dando una idea de que esto es completamente imposible. ¿Por qué? Porque, amigos míos, el iPhone 12 Pro Max, vamos a ver cuánto vale, está en este precio. Y, obviamente, ni siquiera se asimila. Si alguien realmente lo tuviera, lo estaría vendiendo por encima del mercado, no por debajo. Así que si veis algo que es más barato de lo que debería ser, amigos míos, os recomiendo de que no os fieis porque nadie regala nada y menos cuando pueda hacer beneficio. Así que probablemente estos sean todo réplicas chinas. Y, desde luego, que hay muchísimas. ¡Wow! Yo no sé cuánta gente va a ser estafada estos días. Y por eso estoy haciendo este video, para poder ver realmente si lo podemos conseguir a buen precio o es puro fail. Así que vamos a contactar a varios a ver si pueden quedar con nosotros y hacer la transacción. Nos encontramos infinitas opciones. Echen un vistazo desde precintadas. Y, la verdad, es que hay opciones que son muy calcadas. O sea, echen un vistazo a esto. Literalmente, es el iPhone 12 Pro. Tal cual en las fotos, pero obviamente en la realidad va a ser diferente. Y el que a mí realmente me ha llamado la atención es uno que tiene cuatro cámaras. Obviamente, el iPhone 12 Pro Max va a ser más grande y mejor cámara, pero no tiene cuatro cámaras. Echen un vistazo a esto. Echen un vistazo a esto y se ve súper fácil. ¿Cómo están los juegos de venderlo como un iPhone Pro Max? Obviamente, es mucho más barato. Así que, bueno, ya hemos hecho una investigación. Ya toca contactarlo y hacer la compra. Algo que lo que me había contado es que aquí en Culiacán no es tan sencillo de encontrar un iPhone. Así que llevo ya varias llamadas y no hemos tenido suerte. Pero ha habido uno que me ha respondido por Facebook, pero quiere hacer la entrega a mano. La verdad es que yo lo compro todo online y nunca me arriesgo a comprarlo cara a cara. Así que primero lo voy a llamar. Pues obviamente, vamos a ver si es trigo limpio porque no queremos acabar balanceados en los míos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, bro? ¿Qué pasa? Oye, mira, he visto un anuncio en Facebook de que están teniendo el nuevo iPhone 12 Pro Max. Sí, sí. Este es el 12 Pro Max, ¿no? El que se cae un... No, el que se cae un... O sea, lo sacan como en tres días, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengas la permisión? Sí, pero ya los equipos ya están aquí. Yo lo conozco a alguien. Pude conseguirlo y de hecho, por eso los tenemos en el final. Ah, ¿tienes contactos en Apple o así? Tengo contactos en la forma de Apple y tenemos varios de allá a los precios. Ok. ¿Y por qué tan barato el precio? Pues que realmente es por ayudar, por ayudar a la gente para que... Para que México pueda tener los más profesionales. Ah, qué bueno, era solidario. Exacto. Pero sí, todo bien, de hecho tenemos una lucha. ¿Y qué colores tienes? Pues ahorita tengo todos los colores. Sería el negro, sería el pacífico, pacífico, pacífico. O sea, a mí me gusta el dorado, que sea ex técnico. ¿Pero es oro de verdad? No, pero muy parecido. Yo pensaba que me iba a llevar ahí un iPhone de oro. Pues si quieres, nos vamos a usar el libro para ti. Esa es la actitud. Ok, pues... ¿Y cómo sería el pago? ¿Cómo sería la venta? Pues mira, si quieres, nos vamos a ver en un punto específico y ahí sería la entrega. Ok. Nos vemos en el parque, tal vez, tuvieras, o a un lado. Si quieres tomar con la edición, te vendrá bien a mí y ya te vas para allá. Pues pásame la ubicación, este es mi WhatsApp, y te digo, a ver, ¿ok? Vale, toma la verdad. Sí, por favor. Me voy a dar las manos, no pasión. 512, ¿no? 512. Perfecto. Al mismo precio que diste ahí a mi casa. A huevo. Perfecto, amigo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Joel. Ah, bueno, perfecto. Pues, nos vemos ahora. Un abrazo. Vale, pues, vale. Chao. Oye, muy buena onda, ¿no? Yo pensé que iba a ser bien torneo, que bien agresivo, pero la vez que me explico va a ser de confianza. Pero bueno, veamos qué pasa. Y voilà, después de una larga búsqueda, por fin nos enviaron la ubicación. La verdad es que yo no me conozco Kulia Khan, pero lo bueno es que es un pueblecito, no es muy grande. Entonces está a 15 minutos y, obviamente, no recomiendo a nadie de que se arriesgue a comprar este tipo de clones. Yo lo voy a estar haciendo con seguridad. De hecho, voy a estar conduciendo el Mustang, así que vas a estar llamando mucho la atención. Es la primera vez que compro un clon. Espero de que todo salga bien. A lo mejor acabo atracado, amigos míos. De hacerme mucha suerte. Porque un español, en Kulia Khan, comprando un iPhone en plena calle con un Mustang, no creo que sea muy buena idea. Pero aquí por contenida hacemos lo que haga falta, así que acompáñenme. Que por cierto, este Mustang es de mi buen amigo de Vito Lías, los Doys, que me lo ha prestado para darme el rol por aquí. Ahora sí que sí, estamos ready para ir a por el nuevo iPhone. Veamos de qué se trata la suerte. Me ha dicho que esto es una muy buena manera de conocer un poco Kulia Khan. Y recuerden de que yo esto lo estoy haciendo porque hemos encontrado una valoración en Facebook de una página que tiene muchísima reputación. No vayáis a comprarle clones a cualquier persona que no esté calificada o no tenga buena reputación. Es muy importante que cuando compréis online veáis las reviews y veáis que sea una persona de confianza. Porque al fin y al cabo luego sus penes tafaros pueden robar y no creo que la gente replique esto. Nosotros lo estamos haciendo con seguridad, lo repito, y con indicaciones y con buenas valoraciones, amigos míos. Pero bueno, todo sea por tener el iPhone antes de tiempo. Así que vamos a pisarle para llegar antes. Como suena la vaina, amigo mío. Así vamos a llegar bien rápido. Y bueno, amigos, hemos llegado al destino, aunque tengo que decir que no sé cómo de seguro sea esto. O sea, echen un vistazo. Ni siquiera hay pavimento. Hemos venido aquí a los barrios de Kulia Khan. Así que espero que no nos asalten. Ni siquiera voy a ir con monedero, voy a ir con el efectivo. Que por cierto me ha costado 3.500 pesos después de negociarle. Así que desearme suerte, amigos míos. Y bueno, aquí nos ha enviado el GPS, pero pues la verdad, a mí ya por ahí está llegando. Escóndete que no te veas cruces. Y bueno, amigos, yo voy a estar grabando con mi cámara por si acaso. Hemos puesto la otra oculta. Está por ahí. Para que no sospeche. ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? El mío, güey. Sí. Mira, aquí tengo el equipo. Chécalo, güey, me dices. Pero este es el... Sí, el más nuevo. Este es el... 512, ya lo he dicho. 512, más mayor capacidad, güey. Antes que nadie. Pero ¿cómo lo has conseguido? Pues se la acaban de sacar al mercado. Ya ves mis contactos, güey. Sí. Los Axel, Estados Unidos, güey. Me surgieron antes. Pero tú no eres de por aquí, ¿no? No, no, no. No tienes el acento de Culiacán. Internacional, ¿no? ¿Qué lo has supuesto de Estados Unidos o qué? Sí. A huevo. A ver, vamos a ver. Ah, mira, tiene protector y todo, ¿no? Sí. Y este es el que tiene el cargador, ¿no? No, no tiene cargador. Este lo conseguí con cargador. Pero no tiene el cable USB, ¿no? No. A huevo. Pues me habían dicho que el nuevo no tenía cargador ni nada. Y es el que tiene cuatro cámaras, ¿no? Así es. Que le han puesto una más, ¿no? Ya no sé ni cuántas cámaras acá. A huevo. Antes que nadie. Perfecto, bro. ¿Cuántos serían? Tres quinientos. Tres quinientos. A ver. Oye, aquí seguro no nos van a meter en culos. No, no, todavía yo conozco a la gente de aquí y ya todo es mío. ¿Y me vas a dar garantía? O sea, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Tienes ahí mi número. Cualquier cosa yo te lo cambio. Cualquier falla, pero está nuevo. ¿Sí? Listo, bro. Pues toma. Pues va. Pues así cualquier cosa, ya te digo. Sí, me he hecho un favor y ahí estamos. Muchas gracias, bro. No, a ti. Listo, pues que te hagas un buen día. Adiós. Sanos y Sanvos, literalmente, me has aprendido muchísimo que el vendedor ni siquiera fuera de aquí. Yo pensaba que me iba a llegar y me iba a empezar a hablar súper rápido como hace el conejito, que de hecho, he hecho un vistazo a lo que me escribe el conejito. Así es como el conejito me escribe por WhatsApp. En Culiacán habla como un buen agresivo, no es su manera de hablar. Y la verdad es que cuando llegué ahí, pues el güey era bien tranquilito y yo pensaba que iba a ser un mal antín. Pero mira, nos sorprendió. Amigos, por fin tenemos el iPhone 15 Pro Max. Vaya locura. ¿Quién me iba a decir que iba a acabar comprando este iPhone el día de hoy? Echen un vistazo, amigos míos, que ni siquiera es el mismo color que yo pedí, al menos en el exterior. La caja está súper madreada, no está precintada. Y aquí tenemos la joyita en cuestión. Echen un vistazo a esto, amigos míos. No, la verdad es que está... Pues no se ve tan mal, eh, la verdad. Pero pues esto de las cuatro cámaras es lo que más gracia me hizo. ¡Qué locura! Y esta caja yo no sé de dónde la van a sacar. Vamos a hacer un unboxing rápido. Aquí tenemos las instrucciones. Mira, con instrucciones y todo, eh. Ah, mira, tenemos aquí hasta el palito para sacar la SIM. Vamos a probar al rato si funciona. Tenemos aquí un cargador que obviamente... El nuevo iPhone 12 creo que no viene con cargador. Así que mira, pues ya es algo extra. Y algo que me hizo mucha gracia es que también te están dando el cable. Cosa que creo que en el 12 no viene. Que ya que estás poniendo 40.000 bolas por el nuevo iPhone, con todo lo que cuesta, ya te lo podrían dar. Y los... Bueno, la verdad es que no sé qué es lo que venga en el 12 Pro Max porque pues aún no ha salido. Pero pues esta es la joyita en cuestión. Así que vamos a ver si enciende. Me hace gracia porque te lo dan aquí hasta con un plastiquito. Échenle un vistazo a esto. ¡Eh! Aquí lo tenemos. 13 de noviembre. Esto, ligerito. El diseño... Ah, mira. Está precintado y todo, ¿eh? Mira, mira. Esta es la mejor parte. Creo que el iPhone normal no lleva esto. Mira. ¡Oh, la, la! Esto es lo mejor de hacer un unboxing. Pues la verdad es que es muy calcado, ¿eh? Ya vamos a compararlo con el iPhone 11. Recuerden de que yo aún no tengo el Pro Max. Que de hecho les gustaría que tengamos una comparación del iPhone 12 Pro Max con el réplica. Que pues obviamente lo vamos a comprar cuando se pueda. Este es el 11 Pro Max. Este es el 12 Pro Max fake. Y pues yo creo que lo mejor sería pues tenerlo a los tres, ¿no? Para tener una comparativa. Que todo el mundo lo compran con el 11, pero no lo compran con la réplica. Así que yo creo que puede ser un buen videíto. Por ahora la verdad que se siente muy bien. Pero pues para no agarrar tanto este vídeo. Simplemente quería enseñaros qué calidad os ibais a llevar con un iPhone réplica. Los están vendiendo aproximadamente unos 2.000 pesos. Yo he pagado 3.500. Que es más caro porque lo quería rápido. Y pues quería hacer un videíto, ¿no? Pero yo creo que los puedes conseguir por 2.000 pesos. Que la verdad no está nada mal. Si realmente funciona, que lo vas a estar probando en un rato. La verdad es que es una réplica súper buena. Y yo creo que más de uno se la va a creer. De hecho, yo creo que estaría bueno. Parita para ver los próximos videítos que vamos a estar haciendo con estas joyas en los próximos días. Porque como podéis observar, tiene muchísimo potencial. Yo creo que podemos ir a la Apple Store y dar una sorpresa a los vendedores diciendo Oye, que me han vendido un iPhone fake o yendo por la calle y diciendo Oye, ¿qué opinas del nuevo iPhone? ¿Qué te parece? A ver si realmente merece la pena el hype. Y pues cuela con un iPhone de alto presupuesto, ¿no? Así que voy a estar leyendo. Que entonces les gustaría que hiciéramos con estas dos joyas en los comentarios. Porque les juro que va a estar muy divertido. Y así que sí, me despido. Lo voy a poner a prueba. Y a ver de qué se trata el asunto para o más. Así que sin más, gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de que les haya entretenido. Y nos vemos en el próximo vídeo de solo 24 horas mañana. Hasta la vista familia.